Hola, espero que estén muy bien y gozando de este día, que es un día más que Dios nos da para disfrutarlo y dejar un mundo mejor que el que recibimos. Soy Jaime Elizondo de Ganadería Próspera, en donde nuestro enfoque es ayudarte a maximizar tu rentabilidad y mejorar tu suelo lo más rápido. Hoy te voy a hablar de las muy importantes diferencias del programa de Pastoreo Total con otros programas o sistemas de pastoreo muy de moda y que tal vez sigas alguno de ellos. De arranque, en el programa de Pastoreo Total buscamos el aumento en la cantidad de carbontes larga vida en tu suelo, desde que dura hasta 100 años en tu suelo y determina su verdadera fertilidad. Y me dirás, eso es también lo que buscan otros programas de pastoreo. Y aunque es cierto que eso dicen, les falta el conocimiento de cómo es que se crea ese carbón de ciclo lento en el suelo. Verás, hasta hace unos nueve años no se sabía verdaderamente cómo se creaba este carbón de ciclo lento en el suelo, que creía, pero estaban equivocados, que venía de los residuos de la cosecha, del estiércol y del mantillo que queda en el suelo, después de un pastoreo. Ahora sabemos que eso crea un carbón, sí, pero de corta vida, de unos meses a unos años en tu suelo, el cual solo aporta aproximadamente un 10% a la reserva de carbón de larga vida en tu suelo. ¿Y sabías que la relación de hoja-tallo en tus praderas o pastizales va a determinar cuánto carbón de larga vida capturas por hectárea por año? Y más importante, ¿sabías que es cuando difieres potreros para tener heno en pie en la época seca o fría, cuando puedes capturar más carbón de ciclo largo en tus suelos? Bueno, como bajo el programa de pastoreo total buscamos diferir como heno en pie la mitad aproximadamente de tu finca cada año, logramos la mayor captura posible de este carbón de ciclo largo, pues alternamos los potreros diferidos cada año. Segundo, nosotros hacemos un pastoreo no selectivo, solo en pastos adecuadamente recuperados durante todo el año. Y esto nos diferencia de todos los sistemas de pastoreo en donde buscan un pastoreo selectivo debido a una interpretación errónea del experimento llevado a cabo por Kreider en 1950, que era una teoría, pero bajo el paradigma de esa época, 1950, donde realizaban un pastoreo continuo convencional. De ese experimento viene la recomendación de que el ganado solo consuma la mitad y deje la mitad del pasto como si el ganado consumiera el pasto cual máquina. En realidad, el ganado consume las mejores especies selectivamente y deja las peores, y también deja los tallos de las dos, los cuales, si escuchaste mis podcasts anteriores, sabrás que consumen energía y drenan las reservas de energía que están en raíces y macoyos. Pero la diferencia más importante del programa de pastoreo total contra otros sistemas de pastoreo muy de moda desde hace años es que buscamos la mayor carga animal sin sobrepastoreo, definiendo el sobrepastoreo como el pastorear pastos en la fase bebé o muy tiernos. El sobrepastoreo reduce la longitud de las raíces de tus mejores especies y disminuye la productividad de tus pastos de tres a cinco veces. En el programa de pastoreo total, logramos minimizar el sobrepastoreo durante todo el año a carga animal de alta muy alta. Esta es la diferencia más contundente con otros sistemas de pastoreo que utilizan el pastoreo selectivo y terminan en sobrepastoreo cuando intentan tener cargas más altas de lo que tenían y les toca una sequía corta o condiciones desfavorables de crecimiento, como muy nublado, mucha lluvia, y ahí es donde caen sobrepastoreo. Son simples cálculos aritméticos. Mira, si tienen 100 vacas en 100 hectáreas y hacen un pastoreo selectivo, digamos que cosechan un 45% del pasto, eso quiere decir que avanzarán el doble de rápido a través de la finca y regresarán al primer potrero en la mitad del tiempo que si cosecharan un 90% del pasto de plantas adecuadamente recuperadas como lo hacemos en el programa de pastoreo total. Lo voy a repetir porque es importantísimo. Es simple aritmética. Si tienen 100 vacas en 100 hectáreas y hacen un pastoreo selectivo donde cosechan un 45% del pasto, quiere decir que avanzarán el doble de rápido, el rebaño, a través de la finca y regresarán al primer potrero en la mitad del tiempo que si cosecharan un 90% del pasto de plantas adecuadamente recuperadas como lo hacemos en el programa de pastoreo total. ¿Qué otros problemas te da un pastoreo, un programa de pastoreo selectivo, que evitamos en el programa de pastoreo total? Bueno, en cualquier sistema de pastoreo rotacional selectivo, cuando intentas llegar a una carga animal de alta a muy alta, la cual es indispensable para lograr la rentabilidad hoy en día y debido precisamente al pastoreo selectivo de baja eficiencia de cosecha, siempre caerán en sobrepastoreo alguna vez o varias veces en el año. Y esto será catastrófico a esa carga animal alta. Esa debe ser la razón por la que utilizan gráficas de pastoreo complejas y también hablan tanto de tener una estrategia para vender animales en la seca. Además, debido al pastoreo selectivo, no dejan áreas completas diferidas como heno en pie para usar en la época seca o fría. Ellos sugieren vender y comprar animales para la época verde o hacer heno o encilaje con el excedente. Pero esto trae otras consecuencias negativas. Te voy a platicar. Ya mencioné que el carbón de ciclo largo se crea cuando están creciendo a su madurez el pasto en las zonas diferidas. Pero como ellos no difieren pasto, no logran aumentar el carbón de ciclo largo, el cual es la verdadera fertilidad de nuestros suelos, dura más de 100 años y es lo que hemos estado usando sin reponerlo. Otro problema. El reclutamiento de plántulas de tus mejores especies forrajeras. Bajo un sistema de pastoreo selectivo rotacional a alta carga animal, indispensable para la rentabilidad, el ganado arrancará de raíz las plántulas antes de que se arraiguen completamente y estén fuertes. Esto porque el ganado regresa más rápido a repastorear un potrero dado, que es consecuencia de una menor eficiencia de cosecha a carga animal de alta a muy alta. En cambio, en el programa de pastoreo total, diferimos potreros enteros en donde las plántulas tienen la oportunidad de establecerse sin que el ganado las arranque. Esto es muy importante si queremos en realidad regenerar una finca. Y queda el ahorro de aproximadamente 300 dólares por vaca por año o su equivalente en borregas, al utilizar pasto diferido, heno en pie, en lugar de utilizar heno o encilaje. No es poca cosa este ahorro y mientras más alta la carga animal, más plata nos deja en el bolsillo. Conclusión. Ventajas del programa de pastoreo total sobre cualquier sistema de pastoreo rotacional selectivo, no importando los nombres que últimamente les han dado. Uno. Aumento más rápido y de por vida del carbón de ciclo largo en tus suelos, la cual es la verdadera fertilidad de tu suelo. Dos. Pastoreo no selectivo, solo en pastos adecuadamente recuperados. Esto minimiza el sobrepastoreo a una carga animal muy alta, indispensable para la rentabilidad hoy en día. Tres. Gracias a utilizar el pastoreo no selectivo o pastoreo total, logramos una gran ventaja sobre cualquier sistema de pastoreo selectivo. Tenemos más tiempo antes de regresar a un potrero dado, que en caso de temporada seca o fría nos permite minimizar el sobrepastoreo, el cual vendría siendo el pastoreo de una planta antes de que esté recuperada y disminuye su reserva de energía, o sea su vigor. La debilita. En la época verde, le ponemos el pasto de la mejor calidad delante de nuestro ganado. Cuatro. Esto nos permite aumentar la relación hoja-tayo, praderas con mucha hoja, y nos permite una mayor productividad. También nos da un rebrote vigoroso después de que termina una sequía, precisamente por no caer en sobrepastoreo que debilita el macollo. Cinco. Gracias a diferir potreros enteros bajo el programa de pastoreo total, logramos ahorrar unos 300 dólares por vaca por año. Seis. Logramos aumentar el número de plantas deseables por metro cuadrado, reclutadas en las áreas diferidas, en lugar de ser arrancadas, como pasa en los sistemas de pastoreo rotacional selectivo, a carga animal alta, en donde el ganado, al regresar más rápido a un potrero dado, arrancará de raíz las plántulas de tus mejores especies de pasto. Siete. En promedio, en la práctica, hemos logrado el doble de carga animal sobre cualquier otro programa de pastoreo selectivo. Y cuando me refiero a carga animal, es el número de animales productivos mantenidos a bajo costo en tu finca por año. Espero te haya gustado este podcast. Ahora ya sabes la enorme diferencia del programa de pastoreo total con otros sistemas o programas de pastoreo en donde hacen pastoreo selectivo y las consecuencias de hacer estos tipos de pastoreo a carga animal de alta a muy alta. Regístrate en www.rwranching.com-pastoreo-total y recibe el blog semanal que envío gratis a todos los que están en mi lista. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, que Dios te bendiga.